Juan David, ahora sí llegó la hora para que nos cuente la historia de G.I.R. Asesores. ¿Cómo nace la empresa? Ok, bueno, antes que nada, pues darle las gracias por la invitación a este magnífico programa, por esta oportunidad de poderle contar a todos los televidentes del canal UNE, de mi proyecto, de mi empresa y bueno. Bueno, G.I.R. Asesores se inició por allá por los años de 2001, 2002 más o menos, cuando todavía estábamos en la universidad, yo soy egresado de la Universidad de Medellín, de Comunicación y Relaciones Corporativas. Mi actual esposa, que en esa época era mi novia, terminó Administración de Empresas Turísticas en el Colegio Mayor, entonces decidimos antes de salir de la universidad comenzar con un proyecto que en esa época se llamaba G.I.R. Logística y Comunicación. Que combinara lo que ella sabía y lo que usted sabía. Sí, combinaba lo que yo sabía con lo que ella sabía, correcto, entonces empezamos a organizar eventos, hacer logística y comunicación. En ese tiempo, en ese comienzo, por ejemplo, ¿qué eventos organizaron? Uy, eventos muy importantes para empresas muy importantes de acá de la ciudad, cooperativas grandes, sin poder decir el nombre de algunas. Menciones algunas, claro. Por ejemplo, llegamos a organizar eventos, por ejemplo, para una cooperativa que en esa época se llamaba, o todavía se llama Cooperenca, eventos para más de mil niños, eventos para la fiesta de los niños, de una empresa, una cooperativa que se llamaba Colaboramos, y así a la Terminal del Sur, bueno, a varias empresas importantes llegamos a organizarle eventos que empezamos pequeños, pero con clientes grandes. ¿Quiere decir que se impuso más lo que sabía la señora suya que lo que usted sabía? Si vieras que las dos cosas empezaban a compensar, porque por el lado de ella también empezamos a hacer asesorías en turismo, a vender planes y paquetes turísticos a nivel nacional e internacional, y el negocio se movía, pero... Se movía en eventos y en comunicaciones. Sí, pero todo tenía como... pero resulta que yo terminé la universidad durante más o menos tres años, paralelo a la creación de la empresa, yo trabajé para una cooperativa como comunicador durante más o menos cuatro años. Se llamaba Coopinextra, cooperativa de trabajadores de Procter & Gamble o de Inextra antes, ¿sí? Sí. Yo decidí retirarme porque hice una especialización en diseño de páginas web, y yo dije, bueno, yo veo un panorama más amplio hacia futuro, de pronto con este cuento... Usted dijo, ese es el producto estrella para mi empresa. Vamos a dejar a un lado un poco los eventos, sin hablar mal de los eventos, porque en realidad hay empresas exitosas aquí en Medellín que lo hacen muy bien, sino que decidimos explorar más bien por ese lado. Y entonces ahí fue donde hicimos el cambio de nombre. ¿Y entonces su esposa qué hace sabiendo que el producto estrella es...? Claro, como ella es administradora de empresas, ella es la persona clave y fundamental para este negocio. Ella es la que manda en la compañía. Ella es la que manda, la que maneja la plata, la que regula todo, la que lleva la contabilidad. Ella es la gerente, en realidad. Yo soy, digamos, como el que pienso las fichitas, cómo hay que moverlas, pero ella es la clave para este negocio, por hecho, para mandarle un saludo a ella que no pudo venir. Pero es fundamental este trabajo en equipo. Esta empresa por eso se llama GIR, porque ella es Giraldo y yo soy Ruiz, y somos un equipo, somos un matrimonio y ahí estamos sacando adelante este negocio. Juan David, experiencias que le hayan traído grandes enseñanzas a ustedes en este camino de hacer empresa. Todas las que usted quiera, o sea, enseñanzas todos los días, uno aprende algo nuevo. ¿Qué ha aprendido? Cuéntenos, compártanos, para que muchos empresarios que estén haciendo no cometan esos errores, que a veces uno comete cuando está haciendo empresa. En realidad, pues, los aprendizajes que hemos tenido siempre han sido positivos. O sea, no hemos tenido, digamos, tropiezos o cosas negativas que nos hayan hecho aprender. Nosotros, al contrario, siempre hemos aprendido experiencias positivas. Motivar a la gente a que estos... Hay que tener perseverancia, hay que tener empuje, hay que tener todos los días levantarse y decir, bueno, hoy hay que hacer clientes nuevos, hoy hay que hacer algo nuevo. Siempre pensar en el futuro y nunca quedarse estancado en que no hay nada que hacer, la situación económica está muy difícil. No, todos los días hay que hacer y hacer y hacer de todo. Y lo de estar en sintonía con el mercado, porque me gustó. Usted empezó a mirar y, bueno, en este campo de los sitios web hay mucho para trabajar. Por eso creamos, entonces, ya G.I.R. Asesores como tal, que es una empresa que lleva más o menos cuatro años ya como G.I.R. Asesores. En nuestra página web es www.asesoresgir.com. Allí podrán ver todo nuestro portafolio. ¿Y verían asesorías en qué áreas? Ok, nosotros somos asesores en el área de mercadeo, publicidad y comunicación. Pero el énfasis fundamental o, digamos, el producto estrella, como tú lo dijiste, es la publicidad a través del Internet. Nosotros creamos, no solamente somos diseñadores y solamente te creamos el sitio bonito y agradable, sino que te hacemos un acompañamiento y una asesoría permanente para que tu página web logre, digamos, posicionamiento en los buscadores, que tenga estrategias permanentes de mercadeo, alianzas estratégicas, cadenas de negocio entre los mismos clientes actuales. Hacer cosas que permitan que tu página web no solamente sea ahí bonita, sino que la gente la visita, que tenga. Ese es uno de los productos. Denos ejemplos de sitios web que ustedes han desarrollado y de los que usted se sienta orgulloso. Me siento orgulloso. Pues en realidad yo creo que todas las páginas que yo he hecho son espectaculares. Todos son hijos de uno y uno los quiere mucho. Pero clientes importantes. Yo podría destacar en este momento, por ejemplo, uno de los clientes, digamos, que más estatus le ha podido dar un poco a la empresa es, por ejemplo, Avon, que es una multinacional a la que le estamos haciendo en este momento unos catálogos virtuales muy bonitos y muy llamativos. También hemos, por ejemplo, el Centro de Convenciones de Aves María en Sabaneta, que es una empresa muy importante también para Antioquia y para el mundo. Tenemos la Terminal del Sur, tenemos el CEFA. En este momento nuestro portafolio son más de 50 empresas a las que les hemos diseñado el portal y a las que actualmente asesoramos les mantenemos la página actualizada, les damos asesoría para elaboración. En términos generales de publicidad, o sea, necesitamos hacer unos plegables, necesitamos hacer unos pendones, necesitamos hacer unas tarjetas. Nosotros les elaboramos todas esas piezas y les ayudamos para que lo hagan de la mejor forma, con un mensaje contundente y claro para que logren su objetivo final. Y el producto cantantesmedellin.com.com, el solo.com, cantantesmedellin.com. ¿En qué consiste ese producto? La oportunidad es que yo, como les decía, yo también me muevo por todos lados. ¿También canta? Yo soy cantante también. ¡Ave María! Entonces resulta que un día tal me metí a internet y yo quería buscar si había un sitio en Medellín donde tú pudieras conseguir un cantante y resulta que no lo había. Hay una empresa muy importante que todos conocemos que sí lo tiene, pero... Si no hay que ir a una serenata a tocarle por la venta a buscarlos. Esa es la idea. Entonces yo dije, pero ¿por qué no creamos un sitio en internet en Medellín donde vos desde tu casa, desde tu oficina, el ejecutivo que está allá en su oficina quiere contratar a una persona para un evento o quiere simplemente llevarle una serenata a su esposa esta noche y le toca coger el carro lloviendo y irse hasta Colombia o a las 70? No señor, usted hoy en día entra a cantantesmedellin.com y ahí va a encontrar papalleras, mariachis, tríos, cuartetos, solistas, orquestas, agrupaciones. Entonces el perfil de este producto fue creado inicialmente por la necesidad como tal que yo tenía de músico de tener un sitio para que me vieran, pero además de eso, de darle la oportunidad también a todos los cantantes que en este momento posiblemente están viendo este programa y que no tenían un espacio porque mandar a hacer una página web, yo que las hago, sé que el costo es un poco, digamos, no es tan fácil sacar un rubro para mandar a hacer una página web, pero si tú pagas por estar en ese directorio, que es una suma muy insignificante, muy económica, vas a tener casi que una página web donde la gente va a poder ver tus videos, va a poder ver fotos, va a poder ver la información del artista completo, le montamos toda la información tuya como artista, el teléfono, el email, donde te pueden contactar, qué tipo de música canta, etc., para que la gente lo llame directamente a usted. Y la invitación no es solamente para los artistas a que se vinculen, sino también para usted, señor empresario, cualquier persona que esté en este momento, inclusive ya hemos tenido testimonios, Juan, de personas que han llamado desde el exterior a artistas para dar serenatas acá, porque todos sabemos que colombianos hay en todas partes y más países, en todas partes del mundo, tenemos visitas hasta de la China, nos han visitado de Japón, de Australia, de Alemania, de sitios que uno no se imagina por qué cantantes Medellín, tenemos ya registros de visitas de esos países, estamos muy contentos porque la página está funcionando, a los artistas que ya están vinculados, ellos me han ofrecido inclusive que a donde quiera venir dan testimonio, el Trio América, tenemos artistas VIP como Jorge Uribe, Sara, artistas que ya están sonando en la radio, los de Yolombo, John Jairo Pérez, Gavino Pampini, artistas muy reconocidos, como los artistas que apenas están arrancando, que también tienen la oportunidad de aparecer en cantantesmedellín.com. Para ellos es la invitación, para todos los empresarios que también quieran conocer nuestros servicios en asesoresgir.com, estamos dispuestos a diseñarle su página con las mejores características de tendencias modernas, a su gusto, con todas las normas de calidad como dicen, y ojalá pues que nos llamen y nos visiten. Un teléfono de contacto rápidamente que se nos acaba el tiempo. Bueno, el teléfono es 366-2140.